qué tal mi gente pues hoy en esta ocasión que nos venimos al aniversario de rumba australiana nos llevamos una sorpresota nos encontramos a mi carnalito moto como la banda allá en el barrio de tecamachalco lo conoce él anduvo con sonido miami hace ya bastantes años posteriormente pues él empezó un proyecto llamado la fiesta 99 99 y él es nada más y nada menos mi canalito moto hermano muy buenas noches cómo estamos mira qué gusto después de cuántos años nos volvemos a ver carnal estamos estamos hablando de 20 años más 25 años chequenle nada más alrededor ya de que les gusta 30 años 30 años que lo conocemos al famosísimo moto así me decían así te decían allá ya no te dicen así no me dicen el mix ahora ya cambió todo el hermano qué onda qué 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 sucedió después de qué dejaste sonido miami vamos a entrar ahorita en lo que es la fiesta 99 así es que se dio cuando dejas a sonido miami pues mira empezamos un concepto con mi hermano que no está no vino hoy eduardo si lo conoce en el fitis me dijo sabes qué pues si te late en el sonido pues vamos a juntarnos él tenía un sonidito muy muy leve dos cajoncitos son dos medios y él le daba más a la música electrónica y más al día la choqueada y dije pues ahora va y empezamos un concepto así como todo el mundo empezamos desde abajo desde abajo pero fíjate que no me costó trabajo porque ya traíamos unas colitas del del miami plus ajá entonces la banda ya me conocía y empezaba a hablarme una tocadita para allá para acá y así seguí y así seguí y mira ya son 23 años 23 años con este proyecto en este proyecto vientos canal dito vemos que igual bueno ahorita por lo que hemos escuchado has armado buenos carteles también en tus aniversarios así es pues mira el próximo 18 pensamos armar un cartelito sabroso 23 años de la fiesta manía va a ser en el tomo center y vamos a armar un cartelito sabroso todavía no tenemos al 100 en cuando lo tengamos amarradito va para arriba al al mundo internet vientos mi banda de verdad él trae una historia bastante bastante sabrosa dentro del ambiente sonidero y lo vamos a invitar antes de su aniversario para que nos cuente la historia de pues la fiesta 99 que nos cuente igual cuando llegó a sonido miami del amigo pollo que en paz descanse y pues de toda la banda toda la banda que lo conoce allá en el barrio en tecamachalco toda la banda loca de teca los famosos la banda locos banda locos para exactamente mi banda ahorita no más van a ser unas pequeñas palabritas que nos acaba de regalar para la página pero lo vamos a invitar mi gente pendientes pendientes toda la banda de tecamachalco toda la banda de whisky luca la banda de el olivo porque la neta mi canalito mix como ahora le dicen yo le dije moto porque yo así lo conozco al canico pero este vamos a estar con el primero dios en el mes de diciembre ahí en la página que nos cuenten la historia de la fiesta 99 y de sonido miami hermanito pues muchas gracias ahorita no más son unas pequeñas palabras pero con todo gusto te vamos a invitar para que pues estés allá con nosotros le platiques a la banda tu caminar en estos 23 años de la fiesta 99 y pues alrededor de 8 años con sonido miami ahí está mi banda más de 30 años dentro del ambiente para todos ustedes así es que hermanito posible algo a la bandita de tecamachalco que te va a estar viendo la neta toda la banda loca de teca muchos recuerdos allá ahora que regrese hasta voy a llorar entonces esa esa entrevista va a estar chingona mi gente así es que no se la vayan a perder me cae pendientes porque esto va a estar chingón hermano muchas gracias canal hito de verdad un gustazo que han dijo después de tantos tantos años el volvernos a encontrar y que mejor pues en el quinto aniversario de mi canal hito gabo bermúdez sonido rumba australiana rumba australiana gracias por mis aijados ahora mis aijados de éste y la rumba bien todos muy vigente pues raúl contreras para te cayó la radio mi canalito mix la fiesta 99 para todos ustedes desde la colonia el olivo nos vemos hasta la próxima